El desprecio La vida es como el teclado de un piano Tocas una tecla Y el sonido es fino Agudo Pero si en cambio tocas otra Se torna grave Así mismo es la vida Debemos medir cada paso que damos Para no arriesgar nunca Lo que tantos sacrificios nos ha costado Y el papá grito El papá grito Toca con dulzura y sentimiento Clarín y Santa María Yo, yo, yo no me llamo así Ese no es mi nombre Claro que sí Tú aún no lo sabes Pero tú eres una Santa María Bendición, mamá Dios te bendiga Bendición, mamá ¿Cómo estás, Pereto? Tamara, apúrate que nos deja el avión Ay, no seas tan nervioso, Raúl Tenemos tiempo Mira, yo estoy listo Bueno, mira, Raúl Me la dice a Char Que no nos espere este año Porque no voy a poder cogerme esas vacaciones Y que vaya reparando el bote de agua del tanque Porque tengo informaciones de que se sigue derramando Esa casa es una maravilla, papá Charly la tiene que parece el Palacio de Versailles Bueno, bueno, ¿y cuándo regresan? Yo no sé cómo ustedes quieren que yo cure a estos niños Ya no quedan ni muestras médicas Mire, doctor, yo Yo tengo unos ahorros para comprarle la inyección Clara, Inés No seas traidora Yo no quiero inyección No, no, no te va a doler Te la van a poner suavecito Aunque fíjate, chico Hace muchísimos años Cuando lo vi por última vez Me dijo que tenía una hija Y que con el tiempo ella me buscaría Y que yo sabría reconocerla Buenos días, Javier Buenos días, papá Buenos días Mire, papá, vine a buscarlo Por si usted quería que lo llevara al banco ¿Y usted es chofer mío, acaso? Aquí hay quien haga esos servicios Además, yo no soy su papá Y usted lo sabe Ay, rápido, que me pica ¿Salió? Sí, rapidito salió Pasa un pañuelito Está bien Pasa un pañuelito Israel no me quiere Israel me rechaza Israel me trata como un perro Tú vas a ser el heredero de Israel Eso no es lo que él ha decidido ¿Y quién dijo que él decide? Aquí quien decide soy yo Pero él es el dueño del dinero Él no es dueño de nada Ni siquiera es dueño mío Madre Israel no es un cero a la izquierda Israel es un ser pensante Que da orden Que se acatan, sí Pero no se cumplen Hijo Tú vas a ser El heredero de este clan De toda esta fortuna De todo este imperio Para estar alerta Ante cualquier eventualidad Hay que estar entrenado En cuerpo Y alma Yo hice todo lo necesario Para que fuera mi hijo Edilio Quien disfrutara todo lo que tanto trabajo Me costó conseguir Usted era ingeniero ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para mí es una ratera Por mí que se quede presa Me buscabas Aptora Si, Socrates Piñango Pastora Lara Portillo La hija del hombre que tú mataste ¿Quién dijo que no existe el crimen perfecto? ¿Vieron a un hombre? ¿No a una mujer? ¿Y por qué no me lo viviste de inmediato? Pastora, tú no estabas en la casa, acabas de llegar Los errores del pasado nos pueden salir carísimos en cena Tú eres la primera responsable porque yo dejé ese asunto en tus manos y me fallaste Tiene que morir No podemos permitir que nadie sepa que esa basura Es hija de Israel, Santa María Espérate un momento, Giorgio ¿Tú lo piensas hacer aquí? ¿Y por qué no? Bueno, mire, las órdenes fueron que él no estuviera presente Mira, Fernando Esta mujer está sola Y yo no pienso perder esta oportunidad ¡Maldición! Se me movió a último momento El pecho